Si acabó su fortuna, captan a Carelli Ruiz vendiendo pais en las calles. La famosa influencer generó controversia en redes sociales luego de que en internet apareciera un video de ella vendiendo pais en las calles de Monterrey. La propia Carelli Ruiz lo compartió en su cuenta de Instagram y en él se le ve caminando entre los autos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, ofreciendo pais a los conductores. Por tal motivo, muchos usuarios en internet comenzaron a sacar deducciones sobre las razones por las que Carelli salió a la calle a vender sus pais. Incluso la criticaron y mencionaron que se le había acabado la fama y que necesitaba dinero. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos especularon, su salida a vender pais se trató de una colaboración con la influencer Sandra Lizette García, conocida en redes sociales como Lady Pais, a quien la estrella de OnlyFans conoce bastante bien. Lady Pais es una joven que ha captado la atención en redes sociales por su belleza y su negocio de venta de pais, y a pesar de su presente popularidad, García continúa vendiendo su postre en las calles de Nuevo León. En los últimos años, Carelli Ruiz se convirtió en una figura relevante en las redes sociales, sobre todo en el norte del país. Ha ganado millones de seguidores en sus cuentas debido al contenido exclusivo que comparte por OnlyFans. ¿Lo sabías? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguir.